Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal de Limpowa, bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones de un título indie para Nintendo Switch Bienvenidos a Banners of Ring, como podéis estar ya viendo en vuestras pantallas Se trata de un juego que nos llegó la semana pasada, yo te diría, yo creo que nos llegó a finales de la semana pasada Oye, me vais a corregir, porque estoy flipando un poco con la pantalla de inicio Porque pone Early Access, la verdad es que le había hecho un ojo en Steam y estaba en Early Access, efectivamente Y arriba a la izquierda veo que estamos en la versión 0.38, o sea que efectivamente es un Early Access Me vais a corregir, no sé si es el primer juego así que llega a Nintendo Switch Porque normalmente cuando llegan juegos a Switch, por mi experiencia, que están en Early Access en Steam Llegan justo cuando sale la 1.0 ya en Steam, como pudo ser el caso así más reciente que yo recuerdo ahora mismo de Hades Que estuvo bastante tiempo en Early Access en Steam, llegó a salir la 1.0 y ese mismo día salió para Nintendo Switch No, la versión completa, bueno, no lo sé Después de este rollo deciros simplemente que es un juego que tenéis a un precio de 17,99€ en Life Shop Y estamos hablando de un juego de cartas, ya sabéis que aquí nos gustan mucho en este canal los juegos de cartas Hemos traído, pues yo que sé, principalmente Slay of the Spire, pero hemos traído bastantes juegos de cartas Que han salido para Nintendo Switch Vamos a probar uno nuevo, teniendo en mente esto sí, esto que no me esperaba yo, que es un Early Access Por lo tanto entendemos que el juego irá mejorando, ¿no? Aparte de lo que vayamos a ver Vale, tenemos todo aleatorio, juega el tutorial Oye, me vais a perdonar, pero voy a jugar el tutorial Obviamente no sé jugar Así es que vamos a jugar el tutorial y así vamos viendo todos un poco, ¿no? En qué consiste el juego y bueno, cuáles son las mecánicas, las reglas En fin, está traducido en español, lo cual se agradece Estandartes de ruina Vale, los Black Foods han sido tratados Han sido tratados un poderoso golpe por la temible enderma de la casa Pero bueno, ¿qué estoy leyendo? O sea, esto es español Landon busca su venganza a usted Y otros leales a la causa han sido encargados de traer la gran ciudad de Downs Point a sus rodillas Pero las probabilidades están en su contra Hay clic abajo en el palo derecho para continuar Bueno, hay clic en el stick derecho Te voy a decir O sea, estaba ya casi diciendo, ¿no? Que el hecho de que esté traducido en español es Bueno, algo muy positivo La traducción en español, mi gato O sea, madre de Dios Claro, es que a lo mejor habría sido ponerlo mejor en inglés, ¿eh? Visto lo visto Esta barra indica el número de cartas de tu mazo, ¿vale? El número de miembros de tu grupo Y los florines que tienes en tu poder O sea, tenemos cero florines Tenemos un miembro en nuestro grupo ahora mismo Y tenemos nueve cartas en el mazo, me parece correcto Vale, con menos vemos su cubierta, dice Vale, estas son las cartas de mi mazo Estas son todas las cartas que llevarás al entrar en combate Incluidas las que tengas Las que tengas equipadas No, las que tengan equipadas tus personajes Si os mueren, también perderán sus cartas Vale Presiona ahí para Para ingresar a la pantalla de la fiesta ¿En qué juego era eso? Era en el Final Fantasy VII, ¿no? En la gloriosa traducción del Final Fantasy VII Aparte del mítico Ayeboy No sé, al entrar en una posada, ¿no? Preguntabas por dónde estaba tu grupo Y te decía que la fiesta estaba arriba, ¿no? Y tú, vale, un momento, vamos a ver qué está pasando aquí Porque en inglés, grupo Se pone party, ¿no? Y claro, party la traducción literal es fiesta Para ingresar a la pantalla de la fiesta Ojo, ¿eh? Y ver sus personajes Vale Esto lo ha traducido Google Translator Pero vamos Aquí puedes ver todos los caracteres en su party ¿Has visto? Esto es grupo, no es fiesta Es una pequeña fiesta Es una pequeña fiesta por ahora Y estás en mal estado Seleccione su carácter presionando A Madre mía, vaya traducción, colega Uf, es que lo tenemos que haber puesto en inglés Pero bueno, ahora ya En esta lista puedes ver todas las cartas Que tienes equipada un personaje Este personaje tiene hacha burda Como carta de arma principal Vale, no estoy entendiendo nada O sea, la mano de esto es que no estoy entendiendo nada El hacha burda es un hacha o una mano Tal como se indica en la esquina superior derecha de la carta El espacio secundario está libre Y se puede añadir otra carta de arma a una mano Vale 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 El espacio secundario está libre Se puede añadir otra carta de arma a una mano Vale, no estoy entendiendo nada Vamos a callar, ¿no? Las armas a dos manos Espadones en la nada Ocupan ambos espacios de armas Vale Vale, vale Sí, sí, vale Ahora sí que lo entiendo Estoy un poco lento, ¿eh? La campaña se desarrollará a lo largo de varias calles Cada una es con un enemigo de elite al final Vale, esto es un poco roguelite, ¿no? Un poco Slay Spire, sí Cada camino de una calle lleva un servicio ¡Moder, Dios! Cuando termines de usar el servicio Y te enfrentas al enemigo de elite Pasarás a la calle siguiente Vale Cartas de campaña Parece que unos guardias se interponen en tu camino Las cartas de la izquierda y de la derecha Tienen cuenta atrás ¿Tienen cuenta atrás? ¿Dónde? Vale Después de elegir una carta Las cuentas atrás de las cartas restantes se reducirán Una vez que lleguen a cero Se retirarán de la calle Vale Vale Creo haber entendido A ver si me deja elegir Porque creo haber entendido Vale Tu personaje está gravemente herido Más vale que uses el remedio herbal El remedio herbal, ¿eh? Para curarlo si quieres sobrevivir a la próxima batalla Vale Remedio herbal Que cura al grupo al 100% Esto es para combatir Y esto es más 100 de experiencia Entonces como tienen un 1% Me imagino que si cojo esto ya no puedo coger esto, ¿no? Vamos a comprolarlo Grupo curado Y efectivamente Como tiene un 1% No puedo cogerlo Vale Debes reunirse con tu camarada Que estará en algún lugar del camino central Tendrás que resolver el combate Para ver qué te espera Si sigues por esa calle Vale Estas son paredes Que está bloqueado Hay que combatir Tuma Vamos a ver cómo son las luchas Venga Ah, pero que sale así Como... Esto es como en el Heroes of Ruin, ¿puede ser? No, en el Heroes of Ruin Es como... Como action, ¿no? O sea, lo manejas tú Y atacas tú y todo eso Vale, vitalidad armadura La vitalidad es la salud del personaje Se deja de formar parte del grupo La vitalidad se mantiene en un combate Al siguiente La defensa de salud de armadura Armadura el personaje Y bloquea el daño Se aplica... Vale Vale, 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 vale Ok Todos los personajes tienen aguante Izquierda Como que... Ah, vale, vale, vale Ya lo veo Izquierda Y voluntad Vale En amarillo la aguante En azul la voluntad Vale La voluntad no Vale La voluntad se gasta, ¿eh? El aguante no Pero la voluntad se gasta Vale 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 Observa su intención Pero bueno A ver Un momento Vale Es que lo tenía un poco fuerte, ¿eh? Vale Eh... Venga, sí Seguimos Estos enemigos tienen la intención De atacarte por ocho daño Por ocho de daño cada uno Lo pone debajo, ¿eh? Puedes ver A quién A quién Un enemigo está dirigido Por flotando Con... ¡Madre de Dios! Bueno, no tengo ni idea Venga, fuera Vale Vale Atacan dependiendo De la fila en la que estén En ese orden Entonces se puede jugar Por el personaje que ejerce Se arma Vale, vale En este caso es el hacha Porque lleva el simbolito Del personaje Vale, entonces Voy aquí Y le doy a la Y a la, ¿no? Entiendo A ver, espérate Tendré que seleccionarlo, ¿o qué? Toma Le doy a ese Pues a uno, ¿no? Tu personaje ganó ¿Vale? Carga, ¿no? Imagino Ganó cargo El cargo Es un efecto de estado Estos Vale Aumenta el daño El próximo ataque Presiona aquí rápidamente Mientras flote un carácter ¿Cómo que mientras flote un carácter? Para recorrer las timbras De herramientas Pero bueno No entiendo nada Es que no entiendo nada Inflige Uno de daño Tres veces Vale A ver Arremetida Vale Pero una de las tarjetas Custa cero para jugar Ah, hay una que cuesta cero para jugar Cierto Hay dos De hecho Vale Es impida Inflige seis de daño Al rival Con la vitalidad más baja Bueno, solo hay uno Vale ¿Y la otra de cero? ¿Por qué no utilizo la otra de cero? Dice que no A ver Descarta una carta Obtiene tres Vale Sí que podría, ¿eh? Vale Fin de turno Ya me imagino que es el turno del enemigo Efectivamente Vale Únicamente no se ha quitado armadura, ¿no? Vale Usa acero afilado Vale Vale Entonces Recompensas de combate Florines Y una carta Vale Vale Elijo una carta Pues no sé Obtiene dos Esta está bien Lo que pasa es que cuesta ¿Se puede quitar esto? Golpe profundo voy a coger ¿No? Yo creo Sí Porque cuesta menos No por otra cosa, ¿eh? Vale Tu personaje ha subido nivel Cuando el personaje... Vale Eso está bien Vale ¿Ya está o qué? Vale Mejora tu aguante o voluntad Yo le mejoraría Fíjate lo que te digo Eh... Por ahora El aguante Por ahora Vale ¿Y ahora qué? Y ahora Tomar por culo Venga Vamos O sea El tutorial enseguida, ¿eh? Obviamente Pero vamos a... Vamos a hacer una partida Sin saber demasiado Pero... Abandona la partida Confirmar He hecho Confirmar Sin saber demasiado Porque no sabemos demasiado Pero bueno Vamos a... ¿Jugamos con el oso o qué? Con el ratón ¿Con quién jugamos? Oh, ratón y oso No sé Comienza la campaña Vale Vale Vamos a hacer esto muy random Además En realidad esto es muy como... Como cualquier roguelite O sea Quiero decirte que Al principio No tienes ni puta idea Aquí se... Se incrementa Esa sensación ¿No? Por el hecho de que Básicamente no entendí nada El tutorial Porque está traducido como el orto Pero bueno Vas aprendiendo en cada partida Eso es lo guapo de todos Vale Esto está bloqueado Vale Esto también está bloqueado Y esto es combatir ¿Por qué está bloqueado? O sea Esto podría en algún momento Voy a darle No puedo En algún momento podría como derribarlo ¿No? O algo Vale Vamos a combatir Que es lo que toca Tenemos ahora dos Belges de la oscuridad Descubres que te encuentras En un barracón de la guardia ¿De dónde cuernos hay salido? No podéis estar aquí Vale Vale Tenemos al oso Y al colega este El oso tiene como un escudo ZL No sé qué es eso No sé qué es eso Yo le estoy dando ¿Eh? Pero no No sé de qué sirve No sé de qué sirve Vale Vamos a ver Este gasta dos Inflige cinco de daño ¿Vale? Este ¿Vale? Obtiene cinco de guardia Vale Estos van a atacar con ocho y ocho Vale Mira Me voy a poner Va a llevarlo Voy a poner la guardia Luego voy a Hacerte esto Por ejemplo Vale Este ya no puedo utilizar esto Pero sí que puedo utilizar Esto Vale Hacemos ahí un poquito de daño No sé lo que es el ZL Porque yo le doy y no pasa nada Vale Y cómo cambio de personaje Esto sí que es importante Dándole a fin de turno a lo mejor Hay que la lío Vale Así 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 Vale Obviamente vamos a hacer esto Vale Le aplicamos sangrado No sé qué he hecho No sé qué he hecho Pero Lo he gastado Y no sé cómo Bueno No lo sé Eh Venga Fin de turno Me ha gastado la voluntad En algo que no sé lo que era Vale Vale Le han hecho daño A loso perezoso Vale Y ahora lo que vamos a hacer es Eh A este me he quedado sin voluntad Inflinge 5 de daño Inflinge 6 de daño Obtiene 15 Obtiene 5 Vale Vamos a Cambiar aquí Entonces Vamos a hacer esto Le pongo ahí guardia Me voy a poner la otra también Bueno es que la otra Uff No No me la voy a poner Prefiero matarlo Vale Prefiero matarlo Tenía que haber hecho los ataques con el otro Soy un poco tonto a lo mejor ¿No? A lo mejor un poco tonto sí que soy Money way Vale Y ya está Pues esto es 15 de guardia Que se lo puede poner el otro Pero no sirve de nada Aunque me va a hacer bastante pupita Y esto aplica a un miembro del grupo Vale Pero necesita voluntad Necesita voluntad Joder Lo he hecho todo mal Esto me pasa por no ir fijándome Lo he hecho todo mal este turno Me ha hecho daño El oso Ojo eh Pero bueno Está muerto en realidad Está muerto en realidad Vale Conseguimos esto Conseguimos una carta Que Daño de arma Rotación Esta no me interesa Esta está bien Pero vamos a coger el golpe de abrumador Vale Avanzamos Venga Seguimos por la Venga Vamos a ir un poquito solamente Esto Para que veáis el juego Ya está Hay muchos juegos así en realidad Para Switch Muchos Muchos Hemos jugado a muchos de ellos De hecho Para eso podemos hacer esto Así que por nada Entramos en la ciudad Abre la escotilla Y entras en la ciudad Vale Vale Combatir 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 O combatir No sé Vamos a elegir Si os parece Combatir Por ejemplo Por ejemplo Vamos a elegir Combatir Vamos a ver Es que lo de arriba A la izquierda He ido sin saber que es A ver Va Tengo este Que lo voy a usar Ya Vale Ese por ahí Luego Tengo uno de voluntad Ahora mismo Voluntad No hace falta Bueno Para este Vale Vale A ver Vamos a usarlo Con el otro A este puede usar Esto Por ejemplo Y también Puedo usar esto Vale Entonces Ahí también Puedo usar esto Que bueno Que bueno Vale Entonces Ahora Con el otro Podemos terminar Utilizando Pues esto Ahora Atacar Tengo bastante Guardia Van a hacer 8 y 8 de daño O sea que en principio No nos van a hacer daño A ninguno El oso si que es verdad Que tiene 18 de vida Pero vale Resistimos Perfectamente Y tenemos otro turno Para atacar Vamos a ver Vale Le pondría Vale Vamos a descartar Una carta Vale Vamos a descartar Esta Que si coño Vale No tenía 3 Pensaba que tenía 3 cartas Vale No Tiene 3 de lo otro Vale Estas son 2 y 0 Esta es una y 0 Esta la va a utilizar El ratón Entonces Este puede utilizar Las dos Vale Vale Este está muerto Y En principio Y ahora Cogemos al ratón Ahí Ahí Y utilizamos esto Vale Así Más o menos Yo creo que vamos a resistir Correcto Y nos lo cepillamos Lo cepillamos Con esto mismo Ahora Para afuera Venga Cogemos esto Cogemos una carta Que vamos a coger La de Rafa O que Vamos a coger la de Rafa Yo voy cogiendo así un poco El tuntún La verdad Pero bueno Esto es Lo que tiene Vale Ganamos Entonces Pasamos aquí Tenemos inteligencia Ejecutar Que es esta Despacha a los guardias De la milicia Con facilidad Solo queda un ratón Arrodillado de tus pies Y suplicando Que le perdones la vida Se la perdono No Un médico especializado En plagas Está parado En una curiosa postura En mitad de la calle Junto a un extraño poste O Encontras una carta De tus superiores Con información importante Sobre enemigo Más cien de experiencia Estos son medicinas Y esto es una decisión A lo mejor sería Un personaje nuevo Es que pone ejecutar No pone Veamos cien de experiencia Luchar o escapar Encontras una carta De tus superiores ¿Otra vez? Combate de élite Sí, bueno Ahora mismo Eje un camino Eliminar las dos cartas siguientes Claro, este son dos O sea, este Incluso Después de hacer Esto podría A ver Vamos a darle Combatir o callejón Vale Malabarista Coraje o combatir Vale Esto es Combatir Esto es una oportunidad De mejora Y esto es comprar cartas Una oportunidad de mejora A esto no sé En qué nivel estoy Vale Esto es combatir O Menos 10 de vitalidad Más uno de guante Menos 10 de vitalidad Es que ya lo tengo Muy jodido La tontería Al final Acaba combatiendo Hostia Este combate Creo que me van a Reventar la cabeza Creo que me van a Vale Podemos pasar uno A la posición de detrás Vamos a pasar este Me queda uno Uno Vale Mete guardia Y tú Vale Puedes meter más guardia Al otro Vale Ah, vale Espera, espera No, es al revés Así Así Vale Pasamos turno Vamos a ver ¿Cuánto atacan? 8, 8 y 12 Bueno Bueno, pues a hostias Me van a dar estos A ver este A ver si le pega A ver si le pega el correjo Ah, no le ha pegado nadie Porque está detrás A ver Inflinja 6 de daño Si le pega la fila entera Más 4 de daño Vale Esto está bastante bien Esto podemos decir Que está bastante bien Vale Puede usar voluntad Para ponerme Cositas de esas Pero claro A ver un momento Golpe abrumador O Esto que es La aplica sangrado ¿No? Vale Guardia Vale Y tu Golpe Ahí seguimos Intentándolo Pero Al paso que vamos Lo bueno es que No tenemos mucha guardia Vale No tenemos mucha guardia Eh Hacha de mano Vale Vale Vamos a quitarle vida Golpe Guardia Eh Yo creo que te vas a tener que poner Tú Vale Y contigo Vamos a A pegar Vamos a ir quitándole vida Poco a poco Vale Y Ya está A resistir Va Seguimos resistiendo No sé que es eso Pero no tiene buena pinta Vale 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 A lo solo me parece a mi Que me lo van a reventar De un momento a otro Vale Me han tirado para abajo A este Eh A ver Tenemos esto 8 de daño Vale Bien Eh Lo que pasa es que le queda solo uno Y yo me pondría guardia Eso es así Vale También puedo utilizar este Que Eso hubiese sido en todo caso antes ¿No? No Esto me pasa por no mirar Vale Le quedan 4 de vida Que Que no Podemos cargarlo Mierda Ah Bueno Se va a morir solo Ese se va a morir solo Vale Debería ¿No se muere? El sangrado Ah Se le aplica solo cuando va a atacar Vale Eh Bloqueo Tiene 10 Genera cubierto Vale Vamos a ello Y Esto Vale Vale Y ahora Eh Contigo A ver Que voy a utilizar Implica 6 de daño Tal Bueno Eh Uno se va a poner guardia Vale Mata Vale Mata a este Este está muerto Y ahora podemos matar A este O sea matar Sí Empezar a quitar el escudo a este Y con esto Te vas a poner la guardia Tú Te vas a poner la guardia Tú Vale Seguimos 15 y 11 Bueno este va a hacer 18 El otro nos va a pegar una hostia Interesante cuando nos ataque Vale A ver Así meterme 15 No A ver Este tiene que ponerse guardia Yo me voy a meter 15 de guardia Tío No por culo Me meto 15 de guardia Y contigo Pues pega lo que puedas Pega lo que puedas Vale Me podría meter guardia Ah me puedo meter guardia Vale 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 Ahí seguimos Aguantando ¿No? Como se puede Más o menos Con 15 de armadura Y 20 de armadura Con el de 18 Bien se le ha pegado el oso Perfecto Es que ese tiene 50 de armadura A ver Vamos a ver si algún día Vale El oso tiene que utilizar Esto Para meterme ahí un poco Vale Voy a pegar ahí Vale Ya empezamos a hacer daño Y aparte Puedes meterle ahí Otros 5 Y luego Tú Tú Y tú Y tú Vale Golpe abrumador Vale Este puedes hacer O esto O lo otro Vale Esto que aplica Aplica sangrado Vale Este lo tenemos prácticamente muerto Tengo que fijarme Ahora luego en el tutorial Lo miraré Lo del gatillo izquierdo ¿Qué pasa? Lo del gatillo izquierdo Porque creo que podría ser bastante clave Y no lo estoy utilizando Por ejemplo Este utiliza Bueno Me lo voy a meter A ver Vale A ver Vale Vale Como que le hace el doble Vale Y el otro Este no se puede poner nunca El punto S Por lo menos 8 de daño Vale Y luego Nada Ya está Solo tiene 7 De escudo Hay que intentar Meterle hasta 12 De escudo Vamos a ver Vamos a ver Vale Ahora ya estaría cubierto Y ahora pues Ataca Ya está Descarto una carta No, no quiero descartar Ninguna Ahora mismo Vale Vale Nada No nos va a hacer daño Esto está ganado Lo que pasa es que es pesado Son combates Bastante pesados Año para adelante Son combates bastante pesados Esa es la verdad Bueno Muy listo Habiéndote venido para adelante 5 Vale Te vas a meter tú Y aún te quedaría un ataque Que puede ser este Vale Y luego tú Le puedes dar Tiene 15 Vale Lo vuelvo a tirar para atrás Y ya está Sin más No, no es pesadillo Para ser un combate así Del principio Que tampoco Tiene que tener 12 de armadura Vale Le tengo que meter a este Vale Ahora se la meto Vamos a meterle primero una leche Eso está bien Luego le meto esto Y ahora utilizo esta Para poner Armadura Aquí a mi colega Que ya tiene el El ataque que nos puede realizar Pues ya lo tiene cubierto Y tú Pues Tienes 3 siempre Entonces Los dos Aquí ya le estamos haciendo daño Así es que Ahora A ver pero Esto se va a acabar En un periquete Bueno 23 y 15 Buah Si es que esto En realidad está hecho Daño de arma Es 8 Y el otro ¿Cuánto tiene daño de arma El otro? 8 Vale Vale Y tú pues pega 1, 2 y 3 ¿No? Sí 1 2 Y 3 Vale Vale 26 de vida Hemorragia Nos va a hacer 8 cuando vaya a atacar Que no nos va a hacer nada Básicamente Vale Hay que volver a subir Porque ahora va a hacer 18 Hay que volver a subir La armadura al oso Pero vamos Es que Esto al rato al final Repetir y repetir Vale A ver un momento Ah no coño Es con el otro 10 Y Uff No te puedes poner la otra Vale 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 Turno 26 Madre de dios Vale Justo hemos tenido suerte De que le ha dado al ratón El ratón va a pegar Una leche de estas Luego va a hacer esto Para volver a tener Armadura Luego cambiamos Al oso Que va a A pegar Va a usarlas todas Y esto también Y pasamos Le quedan 17 de vida Bueno Un par de turnos ¿No? Un par de turnos 12 Vale Estamos cubiertos Ahí pegándole Que está muerto el colega Esta no puedes Esta sí Pero no la quiero Vamos a Vamos a descartar esta No sé para qué hago esto A ver Voy a comprobar Si No Para qué Da igual Vale Pues tú como solo puedes utilizar una Esta que la aplicas Sangrada Claro Tenía que dar las Joder Lo he hecho al revés Bueno Da igual Este es igual Vale Tiene 8 de armadura El oso A ver Le quedan 4 de vida Creo que estás un poco muerto Amigo Estás un poco muerto Vale Cogemos esto Han subido a nivel 2 Ambos Podemos coger Pues Esta Han subido a nivel 2 Ahí está Ahora podríamos Pues subirle Uno de voluntad O uno de Yo creo que a este Le voy a subir Uno de A los Me ha puesto al revés ¿No? Al ratón Tiene 2-1 2-1 Ambos tienen 2-1 O sea que lo que hacen Es que le pasan al otro ¿No? ¿Puede ser? No lo sé Sí Tú mejorate esto Y tú te vas a mejorar También Bueno Tengo la voluntad Para hacer gilipollas O sea para que no sean igual ¿Sabes? Vale Pues tienes de combate Vale Vale ¿Y cómo sigo? Voy a anudar ¿Cómo sigo? No es una pregunta ¿Eh? No pone nada Continuar ¿Cómo sigo? Salir de la vista De personajes Ya Bueno Esto Es que aquí Anda Anda Bueno Bueno Ahí está Y el otro también tenía ¿No? También tiene Oh Qué buena Vale Ah vale Que había que hacer eso Por eso no continuaba Había que elegir Las nuevas habilidades Por eso no continuaba Vale Hemos superado eso Y entonces ahora tenemos Partida de búsqueda Que es combatir Combatir O combatir Vale Si os parece Lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Que ya llevamos un ratito Y yo creo que nos ha servido Para ver Qué tal es este juego Es lo que os he dicho Un poco al principio ¿Vale? Está en early access Entendemos que el juego Va a ir mejorando Esperemos que la traducción Al español Mejore bastante Pero Sinceramente Creo que tenemos Mejores juegos Del género Del mismo rollo Además Disponibles en Nintendo Switch La verdad Creo que Hemos traído al canal Fijaros en vídeos De primeras impresiones El más famoso Es Slade Spire Eso es así Pero creo que hay Pero creo que hay Otros tantos Que son Igual de buenos Te diría Incluso Que a mí me han gustado Bastantes Además con temáticas Diferentes Originales Más creativas No sé Creo que este género Parece que no Pero hay mucha variedad En Nintendo Switch Y no te diría Que este es De los que más me han gustado Así es que Bueno Yo os traigo el vídeo Como siempre Y vosotros Pues que no sacáis Las conclusiones Así es que nada Nos vemos por aquí Chavales Venga Hasta el siguiente vídeo